El S&P BMB IPC, que agrupa a las 36 empresas de mayor peso, tuvo un avance mes contra mes del 1.50%, pero su desempeño en lo que va del año es del 10.45%. ¿Se acuerdan de la plática con José Oriol Bosch, el director de la Bolsa? Bueno, pues estos datos refuerzan su optimismo. Y esto se pone mejor si miramos el desempeño del índice a 12 meses. El rendimiento acumulado es del 12.63%. Y ahora, ¿cuáles fueron las ganonas? Estefany Suárez, quien monitorea los mercados financieros para Bloomberg Línea, nos tiene la terna. Grupo Carso, Alcea y Cemex en ese orden. Son las tres emisoras que dieron retornos superiores al 20%. Carso estuvo dando incluso casi 40%. Sus acciones andan en máximos históricos. En cuanto a Alcea, ha caído bien a los inversionistas el verla concentrada en mejorar su rentabilidad y quitar lo que ya no funciona. Por ejemplo, esa venta reciente que hicieron de El Portón. En el caso de Cemex, el Nearshoring le pone piso firme. ¡Ay, chamba!